Yo traigo los rifles, verga, desde que nací los traigo terciados, culón, cuando tú naciste yo ya traía los rifles terciados, verga, y peleando y matando gente, verga, usted para mí me pela la verga y es pollito, eres un pollito, para que sepas, verga, a mí me pelas todo lo que se llama, verga, y con mi compa ruso no se me comparando, tacuache, verga, y nosotros peleamos y somos liales, verga, no creas que somos como los gamas que nos volteamos, verga, nosotros le damos hasta que tope, verga, para que sepan. Ah, bueno, pues aquí tengo una buena de locos, y no, se tocó de perder, ¿te fijas cómo le hiciste a vos gente, puto? Allá anda matando puntos a la verga, allá anda en la buzona, la verga, yo aquí que tengo pura gente bien, ahí tengo el racín, dime lo que le quitó los dos millones de pesos, una buena de carros, y todo bien, y a todos, me voy a quitar todo. Eres un ratero, pinche ratero, verga, no te avergüences de ir diciendo que quitas, ponte a trabajar, verga, no seas ratero, verga, pinche ratero, verga, extorsionadores que son, huele, verga, cobracotas que son, verga, eso es lo que son, unos rateros, cobracotas, verga, buzones, pero conmigo te pelas la verga, porque no veniste ni a enfrentarme, pinche culón, tienes que mandarme gente, yo de frente, verga, yo también tengo gente y la puedo mandar, pero yo de frente, comando mi gavilla, verga, para que sepas. Con cuánto tenemos nosotros, compárrate la verga, vas a ver cuánto vas a durar, güey, pinche mi tómalo, ahí te pusiste que te grababa la verga, que 100 carros, güey, en tu puta vida díselo 100 carros a la verga, y díselo el viejo foto de los rusos a la verga, que nos van a ir cuñando, vas a ver, de mí te acuerdas, para que escuchen todos los pechones en la calle, cuál culiando, éste los hijos, pinche culón, verga, cuál culiando, éste la verga, no les hablan de los hijos, verga, éste culón, verga, éste culón, verga, te echamos vergazos, ¿por qué no viniste? ¿qué no eres el comandante Iván, pinche culón, verga, el comandante va adelante, para que sepas, para que sepas, culón, verga. Sí, a tu madre, puto, para que sepas a la verga, aquí no nos metemos con inocentes ni con familia, verga, puro culpable a la verga, si no tienen que ir a matar a inocentes, es culeros, punteros que tienen que ver a la verga, yo te levanté como es culeros, puto, y se los regresé a todos a la verga, no, no se los regresé a un pinche viejo rengo, a todos les han regresado a la verga, pero los culpados no se regresan, puto, para que sepas a la verga, pinche bola de buzón, es que esto para motosierre, puto, eh, pinche bola de buzón, no tienen que ir a la verga, miedo. Dios mío, te tengo, verga, tú tienes miedo, culón, ¿por qué no viniste? ¿cuál es mi pregunta? ¿por qué no viniste a pelear, verga? Podrían directo como corrían los de las bóndulas, los monstruos, lo que sea, y diles a sabache, que se haga hombre el verga, porque yo, yo me porté como el hombre como él a la verga, y a ustedes, verga, no les tengo miedo ni pa' verga, pa' que sepas, verga, eh, yo le doy hasta que tope, verga, y bato con bato la verga, puto, eh, pa' que vean, yo me meto a la ciudad ahora que yo quiera, verga, y donde quiera te topo la verga, ¿dónde quieras pelear en Hidalgo? ¿dónde quieras pelear por partir de tu madre? ¿cuál es homosexual? ¿cuáles palabras? ¿dónde los cinco, verga, es culón, verga? ¿cuál es homosexual? ¿dónde está la verga, no sé culón? ¿dí palabras de hombre, verga, le enseñan? ¿éres un pinche infercita? ¡vale, verga, es lo que eres, puto! ¿se cuentan ahí? ¿que se buscan para los marcos? ¿cuántos marquianos de ellos tienen la parte porque se van? ¿y me dicen que no vale que están con ellos comiendo los marcos? Mira, 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 déjate mamadas, déjate mamadas, y no seas culón, verga, que a la otra venga usted, no seas culón, no seas culón, verga, pinche culón, verga, que ustedes peleen como los hombres, verga, que no eres comandante Iván, que eres el jefe, jefe de Nini, pinche tacuache, verga, que te puso así, dije, ¿esto es tacuache, verga, qué? Este es tacuache y vale pa' pura verga, tú manda a toda la gente, Iván, vale pa' pura verga, wey, las palabras que dices, hombre, vale pa' pura verga, wey, la neta, y siempre me ha pelado la verga, cuando yo, o tú la sé, terminó los rifles, los traía terciados, verga, para que sepa. Sí, mire, mire, permíde, ese puto, que hubo visto más chicos que tú manda, la verga, déjate un baño, verga, déjate un baño, verga, déjate un cahito, me lo diste el pollo, pinche jodido, la verga, ya estés entre el polverón, yo a gusto, me he puesto la capital, puto, como cabre, como quiera, la verga, eso es lo que te pese, la verga, que siempre voy a hacer lo que quiera, la verga, ¿por qué? Porque me manda un jefe, la verga, y aquí te manda un pendejo, a toda la muerte las paseo, la verga, ¿eh? Pa' que sepa, puto, a mí me ha dejado un campo, la verga, de mí entra, atrás de mí tú cállate a la verga, pinche culón, no te cagan a llorar, tu gente sabe, yo comando mi gente, y ven por delante, para que sepas a la verga, y traigo la escuela del macho prieto, verga, el macho prieto iba por delante con su jefe de la verga, por delante, verga, culón, verga, y tú, andas en la perra, y pinche culón, ese es la perra, y la Aurelio, todas estas bolas de verga, las ranas, ¿pa' qué sirve el Jimmy, el Jimmy al pozo, pinche guillén, culón, verga, ese también, ¿pa' qué sirve más culón que la verga, y el César y todas las bolas de verga, los bolas de rateros, verga, no, viste matar, puto, pinche chaquetero a la verga, ¿qué pasó, te sacó el baño, ah, pinche boleto, lo sacaron, no tiene apoyo de nadie a la verga, los desparedores, ¿cómo están?, perdieron nomás por lo menos, puto, le quitamos toda la verga, matamos a todos a la verga, por pendejos, por andar apoyando a todos ustedes, y vamos sobre Jorge para que sepas, verga, ¿no?, y tú pégate un baño a la verga, porque de verdad te voy a caer, te voy a caer ahí, me estoy disfrazado, y te voy a hacer correr por el monte. ¿Qué, me voy a preguntar, ay, verga, ay, verga, que van a caer, verga, pinche culón, que van a caer, tú pa' mandar, tú pa' mandar, tú pa' mandar, tú pa' mandar, no seas culón, verga, eh, no seas culón, ven tú, verga, que no eres muy bravo, verga, eh, pinche culón, de ahí vales pa' pura, verga, pinche vato culón, verga, vaya usted, verga, usted que es el sicario Iván, el comandante, eh, vaya usted, puto yoqui, voy por delante, pa' que sepas, y a toda la bola de verga, culones, verga, que han levantado y que digan la verdad nomás, yo a ti, verga, no te tengo miedo ni pa' nada, ni a tu gente, ni a ni un verga, ni un verga le tengo miedo, verga, pa' que sepas, eh, pa' que tú lo sepas, verga, y no eres pieza pa' mi, verga, eh, pa' que sepas, trae, tiene mucha gente, por qué no trae, la trae, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que su madre, como el otro día, traía como unas doscientas gente, la quise correr a la verga, eran como doscientas, corrian como gallina, la bola de verga, como corre camino, como corre camino, corrian a la verga el otro día, bola de verga. Oye, y por qué no te rimaste, ¿cuándo te fue a la deyer, a balazos, a la deyer, a balazos, a la deyer, se les cansa el caballo, hijo, se les cansa el caballo, las provisiones, todo, el ruso, a mí se gusta, viejo, de viejo, buscándole aquí una polla, maquinadero, alguien, pues ya no sería mojoto, le gusta la verga, bien sabes tú, yo primero andaba ahí que tú a la verga, macho preto, no sé dónde lo sacas a la verga, pinchano sin nada. ¿Cuál verga, macho preto, verga, el macho preto era mi jefe primero, pa' que sepa, verga, pues si no sabes mi historial, verga, tú no nacías, verga, todavía, cuando yo traí los rifles con él, verga, matando gente, verga, pa' que sepas, eh, yo sí soy matón, verga, pa' que sepas, eh, yo así de frente mato, verga, y al que sea le canto un tiro y me parto a su madre de frente, no creas que soy culón o matamarado, verga. Te voy a matar así pa' que sepan todo, si aquí en agosto, si uno de tus prendas te agarre, te lo voy a matar así, verga, yo sí soy hombre. Yo te voy a matar al que te mire, yo al que mire que al peste a ti te lo voy a matar, verga, yo no llego a volar y llego a matar, yo no ocupo levantarlos, no ocupo investigarlos, el que al peste a ti lo voy a matar. Tu puta madre se anda quitando, ¿por qué te ha quitado? Pero qué eres, puto, ropa de tu madre, vas a ver, a lo menos pídense, verga. Cómprate, ropa original, puto, ni siquiera rara, ni siquiera el mar, el racer, pinche Europa Réptica, la verga, güey, todo te quité, tenías 20 y tantos millones invertidos, también te los quité, puto, con el doctor, todos, para que veas, verga, ¿eh? También te voy a colar, pinche chaqueteros, entonces era chato, puto, era la chaqueta, la verga, se cambian de camisa, ¿verga? A ver, uno que los abandonó el mayo, cambian el corrido, puto, que te dejó el mayo bajo, pinche bola y vale, verga. Siempre he sido ruso y por tu puta madre, y siempre le han mamado la verga y por tu pinche madre. Ahora viene, ay, qué tapo, qué pinco de pinche maricón, ¿eh? Te gusta pedir cosas y por tu pinche madre. Vales pa' pura, verga. Enséñate a trabajar, verga, enséñate a ganar dinero. Pinche sabandija, verga. Ahora va a caer con tu trabajo, güey. Ahora no vas a poder sitiar, no vas a poder sacar una panga porque te la voy a quitar, puto. Así como te hagan, ¿te acuerdas, puto? ¿Cómo metías la llanta de abajo en la extra? ¿Aquí, hermano, cómo se te hagan la vergüenza? El único que pasó a un besito fue el amor, su puto, ese no se quejó. A ti te he hecho ramar como perra, la verga. Y en el dorado te volví a amarrar. No te mueres, hombre, verga, que no se dejan amarrar. Montes, tú eres ruso, puto. ¿Cuántos balacios no le he mandado a la verga? ¿Qué balacios vas a mandar y por tu pinche madre a la verga? Ojalá y fueras tú, pinche niña. Pinche niña, hazte hombre a la verga, puto. Hazte hombre y por tu pinche madre. Eh, nosotros somos hombres, enfrentamos las consecuencias a la verga. Y los actos a la verga y las vamos a hacer de esta verga. Eh, ahí nomás. Pueden la verga, entonces pueden la verga. Pues tu pinche madre. Oye, güey, pero dime la neta. ¿No te peguen la vergüenza a este hermano? Dime la neta. ¿No les peguen la vergüenza a los dos que lloraron? Desmíenteme, por favor. Porque el Seraphine quiere estar contando. Que no quiere comprar Seraphine. Lleva el reloj de mañácalo, pues. Un pinche reloj de mero tenía nomás de 20 mil dólares, pinche arruino. Lo compro y fue tu pinche madre. Lo compro y no lo pido y me lo robo, pinche limomero. ¿Qué? ¿Qué es la gandula? Aquí la tengo. Es tan grande. Hombre, me asustas. Me asustas, pinche joto. Gracias a tu laran, gracias a tu laran. Aquí me la dio Mary. Dice que no quiere pedos. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Pa' tu tambo. Pa' darte la verga, pinche limomero. Dice Mary que no quiere pedos a la verga con la chapiza, puto. Y así mucha gente no quiere pedos. Me dijo que me regalaba la superdutia ni nada. ¿Cómo la ves? ¿En eso te voy a creer? No, no, la neta no. Eso lo voy a guardar para mí. Mamá soy lentito. Ahí te lo mandaron a una de veas, puto. Y chingan a su madre. Ahí me saludo a Santaga. Dice que en esto ya lo voy a apujar a su madre. Y aquí también a los tres. También a los tres paquetes. Dice, madre, mamá. Vente a la verga. Y chingan a la verga, mamá. Pa' que veas cómo está el mercado 20 por 20 con tu pinche madre. ¿Eh? Tomás de tu bóndula a la verga. Es pa' que te la manden barataza a la verga. Dégate a un baño, puto. Que se te quite la manilla, pinche humillante, verga. Aquí tengo varios elementos tuyos que te chaquetean por el pugnante, verga. Varios. El brujo que está. Nadie te quiere, verga. Por humillante a la verga. Porque eres una mierda, puto. De la vida te vas comiendo el pecho, verga. Hasta que eso, hasta que el peón lo reconoce un poquito más. Que es un poquito más hombre, dice. Me vas a quitar el pecho, pinche perro. Me vale ver lo que digas. ¿Eh? Y chingotito, maricón. Tenga tu madre, Pedro. Saluda a la verga. Díganle que allá va a parar el otro lado y ustedes a ver dónde paran, putos. Ahí mañana me disfrazé, ahora qué quieres caigo. De verde, de azul y de gris. ¡De rosa cae, pinche jodito! De rosa cae, pinche jodito y pégate en baño a la verga. ¡De verdad, ven! ¡Está muy loco! ¿Qué le ganas? ¿Qué le ganas? ¿Qué le ganas? Ya sabemos. Ábreme, hombre, sabaje. Díganle la verdad nomás. Díganle que me pelan a todo lo que se llama verga y liní. Y toda su gente, huele verga. Y donde quieran nos topamos, verga. Y ven a la otra. Ven a la otra de guacho, de marino, de lo que quieras. Yo traigo fusiles para remandar a la verga, para que sepas. Para que sepas, verga. ¡Para que corran! ¡Para que corran, viejo! ¡Para que corran, viejo! ¡Déme en el mayando, loco! ¡Déme en el mayando, pinche panzón! ¡Déme en el mayando, papura! ¡Déme en el mayando, pinche panzón! ¡Cállate, culón, verga! ¡No te da vergüenza andar hablando! ¡No vienes, verga! ¡Cállate la de jajaja, huele de mí! ¡No eres pieza para mí, verga! ¡No eres pieza, verga! ¡No lo sabes que no eres pieza de ahí! ¡No vienes a pelear! ¡Manda gente! ¿Y eres comandante Iván? ¡No, güey, no seas culón, verga! ¡Ven a pelear conmigo! ¿Para qué mandas a la perra, a la Aurelio, a todas esas bolas de culones? ¡Por el león, el té, mentado, ese culón, verga! ¿Eh? ¿Es un verga qué, güey? Es un verga, vale, pues pura verga. Es una perra en la verga, mi hija, todas esas bolas de verga. ¿Vieron visto cómo corrían los vergas cuando los... Cuando los tiroteé a la verga? ¡Tumbéis la verga! ¡Nomás con puro 40 los detuve! ¿Y hay gente, güey? ¿Me ha dejado de tirar un hijo a tus putas madres de rancho? ¿Es el único que ha tirado con tus putas vidas? ¿Aquí está la sabache diciendo que nunca va a tirar un papazo? ¿No me equivoco? ¡Estás loco, güey! La sabache lo tienes amarrado. ¡Pregúntale a la sabache! ¡Yo desde los 18 años tiro papazos, verga! ¡Tú no las conocías cuando yo ya tiraba! ¡Llegó a pegar la parte de palo, güey! ¿Te gusta la porra, güey? Yo no ocupo corrido, güey, yo no ocupo corrido, güey, yo no ocupo corrido, güey, ¡ay, güey! ¡No seas periculón, güey! ¡Vato con vato, vente de recio, güey! Y para que sepas, vato que me agarres, vato que te voy a matar. Tú me agarras uno, yo te voy a matar cinco. Ya llevo dos, ahorita llevo dos matados, ahorita. Mañana te voy a matar otro y pasado otro y te voy a seguir matando así, mira. Tengo una buena gente, Juliaca, para seguir matando. Y en diferentes puntos, para que sepas. Yo a mi gente la vengo. Aunque me agarres, te voy a seguir matando. Tú al que apete a ti, te voy a seguir matando. Es verdad que elucida, güey, yo lo que tengo son pura gente bien. Tú matas pura inocente, güey. Comprueba mi uno y algo. Todo el que traiga un radio tuyo, que apete a tuyo, que te ayude, es inocente pura verga, para que sepas. Igual, el que traiga un radio mío, el que sea gente mía, mátalo. Y yo, el que apete a tuyo, que traiga un radio, ande contigo, te dé cuenta de lo que sea, te lo voy a matar, para que sepas. No, viejo. ¿Y el tío Nari? No, yo, pero el tío Nari también, mire, que todo el viejo, pues, hermano, me siento total de casa en mi familia, puto. Mira, verga, tú también tienes tíos. Tú también tienes tíos. Tú me matas un tío, yo te mato otro. Para que sepas. ¿Sí, compiaste? ¿Sí, compiaste lo que te digo? ¿Qué? ¿Sí, compiaste lo que te digo?